Tenemos que saber dónde buscar la felicidad. ¿Están las empresas encargadas de darme felicidad? ¿Hay felicidad laboral o es felicidad organizacional? Entiendo que todavía, por lo menos en la República Dominicana, hay mi percepción de que las empresas tradicionales, que son familiares, no están preparadas, porque todavía ven el tema del trabajo como lo veía mi abuelo. Yo te contrato y tú tienes que hacer esto. Y yo no te tengo que proveer más nada que no sea. Si tú trabajas con una computadora, pues una computadora. Si tú trabajas con un machete, pues un machete. Entonces, es así. Porque queremos ver también la parte de felicidad como compensación. O sea, muchas veces lo asociamos con el tema de salario. De si tú ganas más, eres más feliz. Y no necesariamente ese balance todavía se necesita. Donde yo trabaje, para yo hablar de felicidad, tengo que tener estas condiciones de trabajo, donde mis colaboradores se sientan que tienen un lugar cómodo. Señores, ¿una silla para sentarse cómoda? Yo no evito, yo evito sillas rotas. Nada como disfrutar de un día extra a la semana para poder descansar, desconectarte un poco de la oficina y volver al trabajo con ideas frescas. Así que únete a la campaña Corona Extra Day y disfruta de los beneficios de una semana laboral más corta. Por eso, te invitamos a que sigas la cuenta de Instagram Cerveza Corona RD y en los comentarios menciones tu lugar de trabajo. Así, Corona dará el resto y te invitará a una jornada con buen ambiente y buena música y la primera cerveza va por la casa. No, tú estás ready para eso, tranquila. Tú a ver. Señores, bienvenidos una vez más a la nómina. En el día de hoy me hago acompañar de mi querida Luderca Calderón, cariñosamente conocida como Lulu. Correcto. Dicen Lulu, tenemos mucha Lulu por ahí, pero ¿verdad? ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. Bien. Yo estoy bien. Aparte de Lulu, ¿tú tienes algún otro apodo que te digan? No, Lulu está bien. Lo que siempre me dicen es, ah, igual que mi perrita. Entonces, eso es lo que es un poquito incómodo, pero después de ahí no pasa nada. Después de ahí yo fluyo, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Mira, te quiero preguntar una cosa. Antes de pasarte a presentar, en términos laborales, ¿tú has tenido problemas con el tema de tu nombre? No laborales, en la universidad. Ok. Sí. Ok, en la universidad. Voy a hacer la anécdota, ¿verdad? Claro. Tú me cortas. Sí, no, 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 dale para adelante. Sí, sí. Hubo una profesora, yo tenía clase los sábados y esa materia era súper temprano. Yo ni me acuerdo de qué era. Ya tú sabes lo importante de qué era esa materia. Y entonces, cuando estaban pasando el listado, ella dice, ella va uno por uno y en una dice, Calderón Luz, ¿quién? Se llama así. Y yo levanté la mano, tú sabes. Yo soy, ¿y por qué te pusieron ese nombre? Bueno, y ahí viene el cuento. Ay, ay, qué fuerte, qué fuerte. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Estás tú una presentadita. Háblame un poquito de un proyecto muy lindo que tú tienes por ahí. Y luego, entonces, vamos a darle arriba. Bueno, pues yo soy Lulú, Lulú del Car Calderón. Soy de profesión, pues, licenciada en administración de empresas. Ok. Tengo dos especialidades, una en la parte financiera, especialidad de gestión financiera, y en la parte de diseño y gestión de bienestar y felicidad organizacional. Ok. Entonces, tú sabes, como que me tomo un chimpanzado, lo pienso a veces, porque están los dos términos ahí. Claro. Bueno, pues, comencé con ABA hace dos años. Ok. Ya me independicé hace dos años con ABA. ABA significa clima. Ok. Entonces, mi idea con mi proyecto siempre ha sido trabajar la parte de la felicidad y el bienestar. Ok. Entonces, ABA, como es clima, pues, inicié como con ese nombre que llamaba a yo trabajar esos proyectos. Ok. Con mi empresa. Entonces, tengo más de 15 años con la parte de gestión humana. Buenísimo. Trabajando con empresas familiares, tradicionales. Ok. Entonces, es muy, ha sido muy bonito el proyecto, porque he podido ver, o sea, desde colaboradora hasta, vamos a decir, emprendedora, cómo he podido identificar y llevar, pues, esa parte. Entonces, nada, aquí estamos echando para adelante. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, vamos a una cosa. Vamos a romper un poquito el hielo. ¿Verdad que sí? Y te quiero hacer una pregunta. Si tú quieres la responde, si quieres, no la responde. Ah, yo pensaba que era la otra. No, 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 no. No, yo te la voy a hacer. Y tú tienes la libertad de abordarla. Al mes. ¿A cuánto asciende tu salario o tu ingreso? ¿Al mes? Ajá. ¿En dólares o en pesos? ¡Oh! Ay, ay, como tú quieras. No, en los dos son muy, es muy bajito. Mi esposo me mantiene todavía. No, en el que tú quieras. Digo, si quieres responderlo. Yo como que no, no me fijaba en ese número. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? No. No, 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 no. Caramba, la verdad que la gente que tiene felicidad laboral no anda en esa, ¿eh? No le interesa eso. No le importa. Bueno, vamos a decir que sí, entonces. No, pero te lo pregunto porque quisimos o queremos todo el tiempo ir destapando la caja chica de Pandora y pues levantar tabúes y como desmitificar todos estos clichés sociales en temas de trabajo. Y creo que uno de los más interesantes que nos ha llamado más la atención es el tema de ese tabú de hablar del salario. De que tú no puedes saber cuánto yo gano, no te voy a decir cuánto yo gano. Hay gente que sí, hay gente que no. ¿Cómo tú lo ves eso? ¿Qué tú opinas de eso? Mira, la verdad es que dentro de las empresas, si pudiéramos decir, perdón, que, bueno, dentro de las empresas, si estandarizáramos el tema de administración salarial, de escala salarial, fuera muy, fuera más fácil. Ok. Al final del día no le dice al colaborador, esto es confidencial, pero nada es confidencial. Claro. Entonces, en mi caso, cuando yo hago la parte, como solamente Aba no trabaja, felicidades, felicidad o bienestar organizacional, sino que trabajamos también la parte de adquisición de talentos, atracción de talentos, pues en las publicaciones a mí me gusta poner el salario. Ok. A mí me gusta que la empresa diga cuánto está pagando, porque yo, es muy amplio, o sea, yo buscar un, desde un mensajero hasta un contable, un gerente de talento humano, cada uno tiene sus expectativas en cuánto quiere ganar. Ahora, una cosa es lo que la empresa pueda pagar y otra cosa es lo que la persona quiera. Claro, la expectativa. Entonces, la expectativa. Entonces, para mí hay que ser claro con eso, ¿por qué no? Sí. Me gusta esa parte de la claridad. Qué bueno. Y en el tema de, ya que lo tocaste, ¿verdad? Yo creo mucho también en lo individual. Ok. O sea, no necesariamente porque tú y yo tengamos la misma posición, tenemos que ganar lo mismo. Sí hay una base, pero no necesariamente tenemos que ganar lo mismo, porque tus competencias son diferentes a la mía. Claro. Y tu preparación puede ser diferente a la mía. También. Entonces, inclusive, el tiempo, la antigüedad, yo creo mucho en la antigüedad. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay antigüedades de gente cómoda, ganándoselo. Sí, sí, sí. Pero también hay gente que con compromiso va aportando dentro de la empresa y eso también tiene un valor. Claro. Entonces, a pesar de que debe haber una escala y debemos ser transparentes con el tema de los salarios, sí yo entiendo que hay beneficios que pueden aportar a ese salario y obviamente sumarle a ese paquete, que son individuales. Claro, que pueden ser, ¿verdad? Direccionados dependiendo del valor agregado que cada quien te aporta. Claro que sí. ¿Qué no? Qué bueno. Entonces, mi salario es XXX en dólares y en pesos. No, no, no. Buenísimo. Pero lo que pasa es que no tengo salario. Ahora, te voy a decir mi último salario de gestión humana. Ok. ¿Cuánto? 80. Ok. Ok. Una empresa mediana, mediana, una plantilla de nómades de 45 personas. Ok. Con una analista. ¿Cuál era la posición? Tú eras gerente. Gerente. Yo salí como gerente. Ok. Pero el tema era que el título vino después. Ok. Las funciones siempre tuvieron. Siempre tuvieron. Claro. Eso es lo que pasa usualmente. Las funciones siempre tuvieron. Claro. El título vino después. Entonces, pero eso para mí no fue una limitante. Claro. Qué bueno. Yo no tengo problema. Qué bien. Ahí tiré esa. Qué bueno. Ese salario a robar ahí. No, qué bueno, qué bueno. No, pero mira, está bueno este experimento social que tenemos aquí en la nómina y vamos a seguir teniendo víctimas por acá de este experimento. Así que vamos a ver cómo nos va. Ahora bien, dicho eso, vamos a ponernos el traje de buceo y vamos a adentrarnos en este mundo misterioso de la gestión del talento y ya que tenemos gente que sabe de esto, porque yo es lo que soy abogado. Hay gente que no lo sabe, pero bueno, yo soy abogado. Vamos a entrarnos en este mundo y quiero conversar contigo de este tema. Lo conversábamos antes de llegar acá, del concepto de felicidad laboral. Inclusive, estábamos grabando otro episodio ahora mismo y estaba conversando con otro de nuestros invitados de ese mismo tema y le decía, mira, en esta ocasión voy a hablar con Luz del tema de la felicidad laboral porque siento que es un concepto nuevo. Hay cosas nuevas que están entrando ahora en la sociedad. Inteligencia artificial, Bitcoin, qué sé yo qué. Y dentro de toda esa nube oscura, entonces está felicidad laboral o bienestar laboral. Pero creo que más felicidad laboral porque creo que es un concepto que como nombre está generando cada vez más impacto. Y que yo le he comentado a esta persona ahorita, yo decía, mira, yo veo que es un término que está floreciendo en el gremio de la gestión de talento, pero que todavía en la sociedad no está tan popularizado. Y como todavía tiene esa curva de madurez en la que, verdad, cada vez más se va a ir siendo popular, todavía hay personas que no entienden cuál es el alcance y al ser quizá tan amplio, o entiendo que quizá tan amplio, tú me corregirás más adelante, pues me imagino que todo lo que desencadena la felicidad laboral pues da al traste con varios temas que obviamente acá en la nómina vamos a tener el atrevimiento de abordar con varios invitados más. Ahora bien, queremos darle como esta perspectiva, como los cursos introductorios de la universidad. Felicidad laboral 101. Claro, perfecto. Entonces, vámonos como en las clases. ¿De qué se trata este concepto? ¿Cómo lo desmenuzamos? ¿Con qué se come eso de felicidad laboral? Mira, justamente antes de nosotros, de verdad, entrar aquí a grabar, pues, me tocó una conversación donde hubiésemos hecho otro episodio. Oye, Máximo, oye. Claro. No, y chulísimo porque realmente hay mucha tela por donde cortar, como decimos en buen dominicano. Y lo primero es definir qué es felicidad, como que lo hablábamos también, es como una palabra compuesta, felicidad laboral. Son dos palabras, ¿verdad? Y la juntamos y al final tiene un resultado. Entonces, si yo hablo de felicidad plenamente, pues estoy hablando de un estado de ánimo positivo. Correcto. Y estoy hablando de una emoción que puede ser a corto o a largo plazo. Muy bien. Porque va a depender de qué? De la circunstancia. Una parte va a depender de la circunstancia que me rodea o del ambiente que me rodea. Entonces, la felicidad también es relativa. Claro. Porque cada quien tiene su forma de verlo. Y el alcance para cada quien de lo que le hace feliz es diferente. Obviamente, a Luis le hace feliz una cosa y a mí me hace feliz otra. Ahora, puede ser que en algunas coincidamos. Nos gusta lo del sol. Bueno, pues entonces, obviamente, que salga el sol no hace más feliz que llueva. Claro. Bueno, ahí, ¿verdad? No hay problema. Pero entonces, el tema viene cuando queremos, tenemos que saber dónde buscar la felicidad. Entonces, la felicidad laboral. ¿Están las empresas encargadas de darme felicidad? ¿Hay felicidad laboral o es felicidad organizacional? Entonces, yo le decía a Máximo, mira, vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajarlo desde la base. Vamos a ser un poquito, ¿verdad? De esa pata. Claro. Porque es muy amplio. Entonces, cuando juntamos la parte del término de felicidad, ¿verdad? O sea, que la felicidad se habla desde Aristóteles. Sí, claro. Ese término. E inclusive, le decía, conversábamos y decía, es que inclusive el término de felicidad en sí cambió. O sea, ya le agregaron la parte de que tiene que tener un propósito. Claro. Y inclusive habla de bienestar. Entonces, cuando hablo de felicidad laboral, pues simplemente es añadirle esa parte de cómo yo, como persona, felicidad laboral, entonces en mi puesto en el que yo me desempeño, hay un entorno donde yo me siento que tengo un propósito o me siento motivado. Wow. Entonces, por ahí va el asunto de combinar esas dos palabras, que no es lo mismo que felicidad organizacional. Oh. No, no es lo mismo. Ok. Porque la felicidad organizacional es cuando la empresa provee esas condiciones para que yo, entonces, Ok. tenga un ambiente para seguir en un estado o gestionar esas emociones. Ok. Entonces, no, entonces es interesante, porque como que tú tienes que desmenuzarlo. Wow. Tiene mucho, tiene como muchas, muchas, muchos ingredientes. Uh-huh. Entonces, según lo que he podido, verdad, ver, investigar, uno siempre vive leyendo, y como tú dices, parece un concepto nuevo, pero en nuestra sociedad. Claro. Es mucho más nuevo. Claro. Entonces, claro, hay empresas que tienen formación, es decir, tienen sus planes ya de bienestar desde hace muchísimos, muchísimos años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todavía ven el tema del trabajo como lo veía mi abuelo. Es decir, yo te contrato y tú tienes que hacer esto. Y yo no te tengo que proveer más nada que no sea. Si tú trabajas con una computadora, pues una computadora. Claro. Si tú trabajas con un machete, pues un machete. Entonces, es así. Claro, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos, pero la generación ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Claro. Y así mismo ha cambiado, ha tenido que cambiar. Claro. Pues esa percepción de que el trabajo es simplemente un lugar donde me proveen estas condiciones y también donde me dan o yo gestiono a las personas desde otra perspectiva. Claro. Su calidad de vida, cómo yo hago que sus valores y los valores de la empresa tengan congruencia. Claro. Para que entonces tener ese significado o ese propósito que al final del día a mí me hace feliz, por lo cual yo aporto entonces al equipo de trabajo feliz. Felicidad. Y entonces va como teniendo como ese balance. Claro. Yo creo que ciertamente ha tenido una curva. Ha habido muchos cambios porque siento que, por ejemplo, ponte tú, en los tiempos de, como tú bien mencionabas, de mi abuelo. Qué sé yo, uno se puede imaginar trabajando en el campo, ese padre de familia trabajando en el campo y luego, qué sé yo, daban las dos, las una. Y bueno, ya no había quizá más vida laboral y lo que había era vida personal. Tú después te sentabas en una mecedora y te quitabas los zapatos, etcétera, etcétera, y podías disfrutar, pasando entonces ya una época más de resultados, de indicadores, de valor agregado, de no sé qué y vamos a aumentar o vamos a triplicar los dividendos el año que viene o los objetivos de ventas. Y entonces provocar que ahora necesitamos dar más. Y cuando estamos tratando de dar más, pasamos más tiempo pensando y estando en el trabajo, lo cual está siendo que de un momento en el que tú podías tener vida de trabajo y vida personal, ahora tú estás haciendo de tu vida de trabajo tu vida. Y es técnicamente, aunque sea negativo en ciertas ocasiones, es la tendencia y es lo que también le da vida, por ejemplo, a este tipo de proyectos como la nómina, de decir, óyeme, si yo estoy pasando de 24 horas, 8 en mi trabajo, un tercio de mi día productivo, y de 7 días de la semana, 5 trabajando, entonces quiere decir que en el trabajo yo estoy desarrollando todo lo que es, vamos a decir, mi desenvolvimiento como ser humano interactuando en sociedad. Entonces es válido que se esté transformando, que haya una necesidad de transformar la cultura organizacional a la felicidad del colaborador. Sí, y mira que bien que tú toques ese tema de cultura. Sí, porque al final del día lo que estamos buscando con la felicidad laboral es, o la felicidad organizacional, que la felicidad laboral es un indicador de la felicidad organizacional. Es decir, yo tengo que tener esa base. Antes de yo ponerme a inventar, a decir que mis colaboradores tienen que ser felices, o sea, yo debería tener las bases, los cimientos para que eso suceda. Entonces, cuando yo quiero transformar mi cultura, que obviamente donde tiene que estar impregnado mis valores, entonces yo tengo que tomar muy, muy, muy en cuenta la parte del propósito de mis colaboradores dentro de la empresa. Claro. Entonces, como que viendo todo como en conjunto, como tú lo dices, la parte de la cultura impacta mucho. Claro. Y a veces las empresas no están preparadas para hablar de felicidad y comienzan a hablar de felicidad. Ok. Es decir, no tenemos las condiciones de trabajo, por lo menos las, vamos a decir, higiénicas, o de herramientas, y comenzamos a hablar de felicidad. Ok. Porque queremos ver también la parte de felicidad como compensación. O sea, muchas veces lo asociamos con el tema de salario. De si tú ganas más y haces más, eres más feliz. Y no necesariamente ese balance todavía se necesita. Donde yo trabaje y yo tengo un esquema de trabajar que yo pueda dar la milla extra, Oh, pero claro, porque uno también lo hace en su vida personal, cuando uno es papá, cuando uno, en toda la faceta, cuando uno está casado o en una relación, uno tiende. Pero al final del día tienen que estar esas bases primero. Claro. Inclusive los procesos. Muchas veces queremos hablar de felicidad. Vuelvo a lo mismo. Aumentando salario o dando un bono, pero me olvido que al final la felicidad, vuelvo y digo, es un estado. Claro. Que puede ser a corto o a largo plazo. Entonces, para yo hablar de felicidad, tengo que tener primero estas condiciones de trabajo, donde mis colaboradores se sientan, que tienen un lugar cómodo. Señores, una silla para sentarse cómoda. Yo no he visto, yo he visto sillas rotas en lugar de trabajo. Yo he visto gente pasando trabajo porque la computadora se le apaga y no le funciona. Míralo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Claro que yo voy a durar más de ocho horas dentro del trabajo y voy a tener que dar la milla extra. Claro, batallando con la computadora. Y voy a tener que llevar el trabajo para mi casa. Y entonces, también tú me exiges que aparte de todo eso, yo llegue y sea feliz. Pero ven acá, por lo mismo que tú me pagas, no, es que ni siquiera me va a dar dinero. Claro. Porque no lo voy a poder disfrutar. Porque la felicidad tiene mucho también que ver con la parte de la salud. Y entonces, ahí viene, o sea, la parte de bienestar es la salud, la seguridad, la calidad de vida. Claro. Entonces, es un conjunto, son muchos ingredientes. Entonces, no solamente es entrarnos en la parte de felicidad laboral, es entrarnos en la parte de felicidad organizacional. Organizacional. Dando, o sea, fomentando esas condiciones de trabajo donde mis procesos internos operativos también sean congruentes. Están adecuados, claro. Yo tengo el software que necesito, yo tengo los programas que necesito, la gente tiene esas herramientas. O sea, tú llegas, tú no has visto la gente que llega, tú llegas a un banco y el cajero, el pobre, que el sistema no le funciona. O sea, tú dices, wow, tú del otro lado piensa, esta empresa, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está haciendo este muchacho? Ese colaborador se estresa. Claro. Porque dice, no puedo hacer lo que yo tengo que hacer. Y entonces, ¿en qué momento lo voy a hacer? Claro, y con toda la intención de hacerlo. Con toda la intención de hacerlo. Entonces, luego de eso, viene la gestión de personas. Claro. Y en esa gestión de personas vienen todos los planes que tú quieres hacer. Inclusive, el tema de yo, de que esa felicidad laboral se logre a través de esa felicidad organizacional, es a través de la perseverancia y es el tiempo que lo determina. O sea, no es tan fácil como que voy a crear un plan donde ahora todo el mundo se celebre los cumpleaños del mes. Vamos a dar un bizcocho. Hay una tarde libre de cumpleaños. Voy a hacer un team building, porque eso está de última. La gente que hace team building, esa gente tan feliz. Yo voy a aprender a hacer team building ahora, de verdad. Porque lo hace una vez al año y creemos que eso cambia la cultura de cómo la gente hace las cosas, ve las cosas. Al final del día, la felicidad laboral es la forma en que yo lo veo. O sea, esa perspectiva del colaborador en base a ese entorno de trabajo. Entonces, yo tengo que crear esas bases que sean sólidas a través del tiempo. Y lo queremos hacer, como te digo, a través de un team building, a través de una consultoría de tres meses, donde yo creo que voy a, que la gente tiene que alinearse. Y no es así. Recuerda que la cultura también en las organizaciones se cambia a través de mi percepción, ¿verdad? A través de yo conocer a mi gente. Y la única forma de yo conocer a mi gente, ¿cómo es? Conversando con ella. Tratando con ellos. Cuéntame, ¿qué te pasa? Déjame saber. Porque la única forma que yo voy a motivar a Luis es cuando yo conozco sus motivadores. Claro. Su propósito. Entonces, eso, al final del día, cuando yo le aporto a Luis, ¿qué Luis hace? Me aporta a mí. Te da la milla extra. Yo sí creo, por ejemplo, que la cultura es colaborativa. Ok. Yo creo en los colaboradores. Ok, ok, ok. Porque al final del día es una relación de ambos lados. Claro, claro. Obviamente yo te proveo un espacio dentro de mi empresa para que tú sigas creciendo profesionalmente. Y entonces le agrego la parte personal, cuando le agrego la parte de felicidad, que te conozco, que sé que digo, bueno, nada más no solamente que tú crezcas con un propósito en lo que tú te desempeñas como abogado. Luis, tú tienes una situación en la finanza. Ven, cógete un cursito de finanza. Claro. Porque es que al final del día, la felicidad es personal. Claro. Y tú vienes, aportas a ella, aportas a esa cultura, de esa organización, a su felicidad organizacional. Y saca cambio en la milla extra. Saca cambio en la milla extra. Claro. Entonces, ok. Vamos a ver, porque esto es bastante amplio. Y esto le da mucha responsabilidad a mucha gente. Yo creo que sí. Vamos a ver, ¿desde dónde tú lo quieres abordar primero? ¿Desde la parte del colaborador en la felicidad laboral pura y dura o desde la parte de la felicidad organizacional por parte de los empleadores? ¿Por dónde tú quieres empezar? De verdad, de verdad, de verdad. Ava nace por esa necesidad que tienen las empresas de entenderlo. Yo me iría por la parte de empresa. Ok. Vamos por la parte de empresa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las empresas que les cuesta tanto entender primero? Porque yo siento que el problema es entender. O sea, al final, los recursos pueden estar. Porque, verdad, si estamos haciendo y pidiendo los resultados, y como yo decía ahorita, aumentando los indicadores, porque el dinero está. O sea, se están consiguiendo los resultados. Ahora bien, las empresas quisieran que los resultados sigan avanzando y que el personal, pues, de alguna manera retenerlo. Hay empresas que quizás no les interesa, pero entiendo que, por lo general, sí. Sí. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Y si nos cuesta tanto, yo entendería que tú deberías abrir la caja chica de Pandora y revelarle a la gente cuáles son esos pilares de la felicidad organizacional o el bienestar organizacional, de dónde debemos de verlo para que la gente lo entienda. Bueno, como yo te decía al principio, yo entiendo que el tema está que todavía estamos muy al estilo de mi abuelo. O sea, la perspectiva todavía es de mucho autoritarismo, un poquito de dictadura por ahí. O sea, cosas se hacen así o se hacen así. Porque yo lo digo. Y entonces, vemos la felicidad organizacional como mágica. O sea, los líderes entienden que como prende un incienso y como que tiene que ser una cosa así, tú sabes, todo puro. Porque entendemos que es divertinaje. O sea, es dejar que la gente haga lo que quiera con esta empresa. Claro. Y no es así. O sea, el liderazgo participativo, colaborativo, que es por donde deben pensar, o sea, esa gestión de personas. Ok. No es que yo no te vaya a exigir lo que tú tienes que hacer, es cómo yo lo hago. Este es de una visión humanista. Por eso que siempre me... O sea, tú vas a ver que yo lo repito y lo repito. Porque es como que aprender eso. Es que al final del día somos seres humanos. No somos recursos. O sea, somos personas que colaboramos con nuestro talento, nuestras competencias, nuestras habilidades. Que vamos a... O sea, que nos motivan a llegar a un propósito. Queremos cumplir ciertas metas dentro de una organización. Entonces, a veces, o la mayoría de las veces, las empresas están cerradas a ver esa parte. Porque justamente lo ven como un libertinaje. Es que la gente aquí quiere, ahora, hacer lo que le da la gana. Es que tú tienes que separar tu vida personal, tú la dejas allá afuera. Ay, sí. En la puerta. Yo he escuchado mucho eso. En la puerta. Tú la dejas en la puerta y tú dejas ese saquito allá afuera y tú entras aquí y tú vas tu lanito de tal, con tal posición. Y yo personalmente digo, no. No estoy de acuerdo. No, es que si mi hija te enferma, yo dejé a mi hija enferma. Yo la dejé enferma ahora mismo, a las ocho de la mañana. Claro. Y si yo llegué a la, me toca entrar a las ocho y media y yo entro a las ocho y media al trabajo. Mi hija no dejó de estar enferma y yo no dejé de pasar una mala noche. Y yo no dejé de estar preocupada. Yo soy mamá al final del día. Claro. Entonces, así mismo, si es un papá, si es un hermano, si es una situación inclusive financiera, me voy a ir a lo financiero. Porque, ¿verdad? Claro. Tengo una deuda, algo pasó y yo tuve que resolver, el carro se me dañó. O sea, yo no dejo de preocuparme. Ahora, como las empresas gestionan las personas, o sea, gestionan a sus personas, a su personal, y las ven y las tratan, entonces yo sé que la empresa me apoya. Entonces, mira, tú sabes que se me dañó el carro, yo voy a llegar 10 minutos tarde. Ah, lo del carro, no hay problema. O tú te tienes que ir 10 minutos antes por lo del carro. Mira, Luis, una preguntita. Tú me dijiste que el carro estaba dañado. O sea, ¿tú te quieres ir media hora antes? Sí, no, no hay problema. ¿Qué haces el día el otro día? No, llega temprano. ¿Qué te crea a ti eso? No, a mí me está generando confianza, o sea, y bienestar. Sí, y una responsabilidad. ¿Tú te sientes de responsable? ¿Más de la cuenta? También. ¿Te están pidiendo la milla extra? ¿Verdad. No, te dijeron que tienes que llegar el otro día antes. No, pero tú mismo te... Pero tú mismo lo haces. Qué inteligentes somos. O sea, yo digo, wow. O sea, es un tema de que no queremos ceder un poquito. Pero, obviamente, entonces ahí vengo del lado de la parte del colaborador. Porque hay colaboradores, señores, que abusan. O sea, literalmente, abusan de esa confianza, de esa parte humana. Pero yo no puedo juzgar a todo el mundo de la misma manera. O sea, al final del día también tú vas a implementar planes de bienestar. Tú vas a fomentar la felicidad organizacional. Y no todo el mundo se va a montar en el mismo tren. Porque todo el mundo no va a tener la misma forma de verlo. Claro. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no lo vaya a hacer. Entonces, yo creo que va como... Va siempre por ahí. La forma en que hemos... Las generaciones ven el tema de que ahora mismo también los milenials, que si no quieren, que si estos muchachos con el trabajo remoto, que quieren que estén en sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nos ponemos a hablar, tú sabes que va a ver por... Te digo, mucha tela por donde cortar. Al final del día las empresas lo que no quieren es eso, que lo entendamos como que es un libertinaje. Claro. Y que simplemente tú puedes hacer lo que tú quieras dentro de esta empresa. Entonces, todavía hay muchas personas, y en este caso muchos dueños de empresas también, de generaciones que no han entendido el cambio que ha dado genuinamente el mundo, donde exigimos y tenemos, así como tenemos deberes, tenemos derecho. Claro. De tener un sábado con mi familia sin que me suene la flota. Claro, claro. Pero, perdón, pero para eso, yo tengo que tener la felicidad organizacional. Tengo que tener esa zapata. Claro. Para que entonces el retorno sea de que yo pueda ser productivo en mis ocho horas. Porque al final del día eso es lo que queremos. Ser productivo en la cantidad de horas que necesitamos. El día que haya que dar la milla extra, pues lo hacemos. No hay problema. Pero siempre y cuando la empresa también entienda de que yo soy un ser humano, que le pasan situaciones, que tengo problemas, que tengo necesidades reales de crecimiento personal, profesional, de relacionarme. O sea, ese tema de que, no, las relaciones de trabajo tienen que ser meramente profesionales. Tú no te puedes centrar en la parte personal de la gente. Es como que, ¿y cómo así? Ajá, ¿y entonces? Es que yo no entiendo. Claro. Y me pasó esta mañana. Me pasó esta mañana con un cliente. Yo fui a visitarlo y estábamos ahí en un proceso, yo estoy en un proceso de diseño organizacional, nada que ver con el tema ahora mismo de felicidad, porque yo creo que ese es el último paso por eso mismo. Claro. Yo comienzo y digo, vamos a ver la base aquí. ¿Los procesos están listos? No. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo comenzar con los procesos? Tenemos las condiciones de trabajo. Bueno, esta cierta no. Bueno, vamos a trabajar. Y gestionamos la gente. Bueno, vamos a trabajar esto. Y de último, yo trabajo los planes de bienestar. Particularmente mi opinión, humilde opinión. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque es que yo no puedo exigirle a la gente todavía lo que no conoce. O sea, por el tema de que la cultura todavía no está madurada. Claro, yo tengo que fomentar mis valores. Yo tengo que ver si la gente que yo tengo dentro tiene los mismos valores que los que yo tengo dentro de mi empresa. Ok. Me parece razonable. O sea, yo hablo de confianza, integridad, compromiso, y la gente me llega tarde, ausente, me dice mentira. Entonces, yo no estoy, yo tengo que hacer primero esa congruencia. O sea, yo tengo que revisar eso. Ok. Y luego, entonces, yo trabajo los planes de bienestar. O sea, un plan, por decir así, un plan ya definido. Ok. Pero no significa que yo deje de gestionar a las personas. Ah, claro. Simultáneamente. Ahora sí. Vamos trabajando, vamos dando toquecitos, tú sabes. Ok. Me parece razonable ahí. Sí, porque es que al final del día la gente va a venir todos los días. En lo que yo estoy haciendo ese proceso, yo tengo que ir todos los días. Tú puedes ir aplicando. Y hay gente que cumple años, llega el día de la madre ahora, el día del colaborador. Correcto. Entonces, yo no puedo dejar de hacer todavía esas actividades. Ahora, yo me voy, un plan, un plan, un plan, lo trabajo de último. Correcto. Entonces, me pasa esta mañana que yo llego, estamos trabajando ese diseño, y yo veo que la colaboradora viene así, como que sea su peor mañana, literalmente, y entrega una acción de personal. Ah. La entrega, o sea, un permiso que tenía que entregar. No hay problema, a mí no la entrega. Y estamos la chica de gestión humana y yo ahí hablando, y la vemos, y le decimos, ¿qué te...? Yo le digo, pero tú estás cansada, tú te ves... Sí, todo bien. Me dice, ya, yo tengo este problema, lo que pasa es que ese problema me causa cansancio, no sé qué, no sé cuánto. Y, para el colmo, se me fue la luz, anoche, y duré, qué sé yo, cuántas horas sin lo lleno. Ay, mi madre. Estás pasando a todos lados. Tenía ganas de encontrar a un muchacho desde el sur, y decirle tres cosas. Yo le dije, mija, vamos a comenzar, vamos de atrás para adelante, porque me gusta. Vamos de atrás para adelante. Primero, tú sabes que ese pobre muchacho desde el sur posiblemente amaneció también sin luz, tuvo que pararse a trabajar. Claro. ¿Qué tú le vas a decir a él? Dice ella, ahorita estaba peor que yo, vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Hasta a mí me está doliendo ese comentario. Pero comencé a crear en su mente una perspectiva diferente. Distinta. Distinta. O sea, posiblemente ella mañana va y se le va a la luz otra vez, y quiere echarle un boche, y dice mañana, no, prepárate. Entonces, estoy aportando para que su pensamiento vaya cambiando, ¿verdad? Pero es porque viene, por una conversación. Entonces, voy aportando, ¿verdad? Entonces, luego a ella, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú necesitas hoy? No, no, yo manejo el día, no se preocupe, wow. Fue un small talk, ¿verdad? Claro. Una, 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 una... Muy like. Pequeñita. Muy like. De dos o tres minutos. Y ya, ella se fue, inclusive, con una sonrisa. Qué bien. O sea, no necesariamente, no estoy diciendo que yo, o sea, simplemente ese yo, nosotras querer, porque obviamente estaba con la persona de Talento Humano, nosotras querer saber y conocer qué a ella le pasaba, hablar un poquito, la hizo como cambiar la idea de lo que ella venía a pensar, de que se le fue la luz. O, tú sabes que, me dijo, tú sabes que, sí, es verdad, a mí lo que me quedó una hora de trabajo, vamos a darle, olvídate de eso, ahorita cambiamos. Entonces, ¿cómo yo voy a transformar? ¿Cómo yo voy a pedirle a mi gente que sea feliz? Si yo no doy la base. Claro. Que viene por esta cultura comunicativa, que se hace hablando, conociendo tu gente, sabiendo quién es tu gente, con quién yo trabajo, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus motivadores. Entonces, todo eso, antes de yo trabajar, tú ves, antes de yo trabajar, ese plan definido, yo voy conociendo a mi gente. Claro. Tú vas cogiendo esos insumos. Yo voy cogiendo esos insumos y ya yo sé que fulana, cuando yo la ve de cierta manera, cuéntame, ¿cómo vas con esta situación que me contaste hace dos sábados atrás? Y mira, te voy a hacer un comentario al respecto. Yo siento que uno de los mayores retos que tienen las empresas y los empleadores en este tema de conocer al colaborador es, hasta cierto punto, el tema del miedo. El miedo a la crítica social y a la hipocresía social en términos laborales. Me explico, ¿verdad? Porque yo estoy dando este speech, pero tengo que explicarme, ¿verdad? Por favor. ¿Qué es lo que sucede? Encontramos este discurso, que es muy objetivo y del cual yo me siento, o yo respaldo, ¿verdad? De que hay que conocer a los colaboradores. Pero entonces está este mundo paralelo en el que los colaboradores, si accedieran a dar la confianza de contarle a sus empleadores o a sus líderes, mira, me está pasando esto, me está pasando aquello, esta es mi vida personal, tengo estas situaciones. Muchas veces suceden cosas o se toman decisiones organizacionales que, sea cierto o no, porque también hay mucha gente que dice, ah, no, a mí me votaron porque yo conté tal cosa y no es así. Eso es normal. Pero se da que a partir de esa monedita de cambio, cambiate oro por el pejito y de repente le diste a un mal líder, o bueno, no líder, a un mal jefe, porque el líder es otra cosa, le diste a un mal jefe un dato que tú no tenías que darle y entonces tú dices, míralo ahí, primera y última vez. Entonces, por eso quizás se está tornando esta cultura de estos colaboradores que también no se autoayudan y dicen, yo voy a mi trabajo, hace mi trabajo, yo no tengo que decirle a nadie qué me pasa, no tengo que decirle a nadie qué me sucede en mi casa y me voy a encerrar y por más que quizás haya un líder que sí luego esté dispuesto a saber qué te sucede para apoyarte, tú te comes un cascarón súper hermético y digas, no, yo no le voy a contar a nadie. Entonces, es un reto. Sí. Es muy retador. Pero lo que tú dices, ahí está la diferencia entre un líder y un jefe. Ahí está una diferencia entre una cultura donde se fomenta la felicidad organizacional y una que no, porque en todo esto, ¿qué hay? Confianza. Pero también yo como profesional tengo que saber hasta dónde yo debería. Entonces, también eso se educa. Tenemos que educarnos mejor. Tenemos que educarnos mejor como profesionales. Y también es una responsabilidad de la empresa. Por eso te decía, educar a su gente. O sea, no solamente en la carrera profesional, también edúcalo con inteligencia emocional para que sepa, porque queremos ver la inteligencia emocional como que es para los líderes, para que sepa gestionar a su gente. Ay, ay, ay. No, es que la inteligencia emocional es para todos. Es porque al final del día tu gente atiende a un cliente, un paciente. No, que la gente de tecnología, que esa gente son cuadrada y tienen que estar detrás de bastantes. También, eso no, ¿verdad? También le toca. Tienen una reunión, le toca para la vida. Entonces, ¿cómo yo estoy preparando y desarrollando a mi gente de manera interna para que cuente con esa inteligencia emocional? Claro. De también saber decir hasta dónde. Que queremos, es lo que te digo, qué cultura estamos fomentando. Hay confianza, hasta dónde está la confianza. Y obviamente, de una vez que yo vea a una persona que traiciona mi confianza, olvídate. Hasta ahí llegó. No, hasta ahí llegamos. Y esa zapata que yo vengo haciendo, de no solamente gestionar, de gestionar personas, pero lo que te digo, o sea, de que mi cultura, mis valores, tengo unidos, mi proceso, mis condiciones de trabajo, la rompí. Claro. La rompí. Entonces, nosotros como profesionales también tenemos que saber hasta dónde, no hasta dónde, cómo decimos las cosas. Porque al final del día, si me está pasando algo de salud a mí, a una persona, que es lo que más pasa, o sea, lo sentimos aquí increíble, son altos por salud. O sea, tú ves la gente, problema gástrico. Claro. Pero ¿por qué? Es el estrés que nos está matando. Problemas cardiovasculares en personas jóvenes. Ay, mi madre. ¿Por qué? Es el estrés que nos está matando. Saludo a mi cardióloga. Un saludito. Sí, saludo a mi psicóloga. También. Así que también, ¿verdad? Entonces, todo esto es una combinación. Claro. Al final del día vuelvo y lo digo, y vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son mis bases para yo trabajar mi felicidad organizacional? Que al final del día va a dar como resultado que la empresa tenga colaboradores felices. Claro. Porque la empresa no, y algo que yo no sé si lo respondí o no, lo hablamos. ¿La organización es la responsable de la felicidad de sus colaboradores? Respóndalo. ¿Qué usted piensa? Yo entendería que, miti, miti. Miti, miti. Miti, miti. Claro. Miti, miti. ¿Por qué? No. No. No, no lo es. No es responsable. ¿Responsable de tu felicidad? No. Te va a dar las condiciones. Te va a dar condiciones. Pero si esas condiciones, si tú entras a un lugar de trabajo que tienes condiciones y esas no son las que a ti te hacen feliz, yo no puedo hacer nada. Ok. Es válido. Es válido. Ahora, vamos a hacer una cosa. Para hacer esta parte como una especie de cierre, vamos a dejar ese debate de la parte de la felicidad del colaborador para otro episodio y yo quiero entonces que vengamos a esta parte de la felicidad organizacional de cara a lo externo de la empresa. Y aquí yo voy a dar una queja. Ay. Ay, ay, ay. Aquí yo voy a dar una queja. Estamos hablando de que otro de los términos que yo veo que están muy popularizados es la experiencia del colaborador. La experiencia del colaborador, la experiencia del colaborador. Pero hay dos experiencias que yo entiendo que se están olvidando mucho y que inclusive desde mi gremio han dejado mucho de que hablar. Y es de la experiencia del potencial talento o reclutante, vamos a llamarle así, no sé, como ese que está en el proceso de reclutamiento, no sé. Del candidato. Del candidato, la experiencia del candidato. Claro. Y la experiencia del ex colaborador. La experiencia en su salida. Sí. Porque yo digo, y he visto ejemplos muy claros en mi sector de empresas, firmas de abogados, voy a ser claro aquí, que sus procesos de reclutamiento tienen como unos manejos que no son los mejores, no son los más adecuados, no voy a entrar en detalle. Sí, sí. Y que lamentablemente en términos de interacción social dejan una imagen que da mucho de qué hablar. Sí. E incluso yo pudiera atreverme a decir, mira, en el peor de los casos, cuando viene a ver la cultura organizacional interna, cuando tú ingresas, quizás no es tan mala, pero los procesos de reclutamiento son tan malos y te dejan una experiencia tan mala que tú dices, mira, eso es lo que es un desastre. Sí, porque tú sabes lo que pasa también. Usualmente, y esto pasa mucho, y lo digo porque lo he visto y lo digo con firmeza. O sea, yo no puedo decir que en todos los casos va a ser así, pero para mí un contable no es una persona para trabajar el talento humano. No. O una persona puramente administrativa. Y entonces eso es lo que pasa muchas veces. Me pongo el asistente, pongo el contable como el que maneja la nómina, o el encargado de administrar. No, 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 la nómina la manejo yo. No, no, esta sí, esta sí, esta sí. Pero lo pongo para que haga esa parte. Entonces, tú hablando de la experiencia del colaborador, pudiéramos también hablar de marca empleadora. Ah, no, pero ese otro tema. Ese otro tema. Ese otro tema. Pero mira qué interesante, te lo voy a resumir en un momento. Y en esa parte de experiencia del colaborador, que es básicamente durante su viaje dentro de la empresa, tiene que estar la parte de la salida. Claro. Y en el onboarding, que es un programa, o sea, el programa de onboarding, que no es lo mismo que inducción, debería estar esa parte. Ay, ese otro. Ese otro tema. Ah, ese otro tema. Ok. Es otro tema. Y genuinamente, como te decía, te lo quiero resumir en que lo ABA, o sea, el propósito de ABA es trabajar las empresas, trabajar su marca empleadora, ¿verdad? Claro. Desde, como tú dices, desde cómo yo atraigo talentos, simplemente con la única estrategia que lo voy a hacer es cómo, de mis colaboradores. O sea, teniendo personas felices dentro de mi empresa. Correcto. Que propaguen, o sea, que hablen sobre. El boca a boca de la felicidad. El boca a boca de la felicidad. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo una experiencia del colaborador. Tan buena. Pero también un onboarding que es excelente. O sea, es como juntar todos estos términos que al final del día están unidos, juntarlos para que sea, básicamente, de cara al colaborador, sea unificado, sea unido y también para la empresa. Claro. O sea, yo no tengo que tener una gente que me trabaje marca empleadora, experiencia del colaborador, la parte de onboarding. O sea, es como juntar todo eso. Tiene que se integrar. Para el final del día, crear bienestar. Desde que yo estoy buscando el candidato, desde que yo publico, desde que yo publico la vacante, que la gente siente y diga, wow, qué bien publicaste esa vacante. Mira qué interesante, ¿verdad? No habían puesto nunca eso. Porque hasta en los requerimientos de ahora mismo, tú puedes ver los valores de la empresa. Requerimiento, 25 años, que sea profesional con dos máster, que tenga responsabilidad, compromiso, trabajo bajo presión y quiera ganar 25,000 pesos de lunes a viernes, 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego los sábados de 9 a 1. Flota incluida. Sí. Flota incluida. Flota incluida y beneficios de ley. Ah, y vehículo propio tiene que tener. Obviamente. Gracias. Y tú dices, y entonces, tú dices, al final del día, tú dices, ¿y yo? O sea, ya tú te das cuenta que no están pensando en la gente. Y tú dices, no, espérate. Esta es una cultura donde no están pensando en la gente. Claro. Obviamente, hay una necesidad de trabajar y la gente va a ver y la gente tiende a aplicar porque el tema de la educación, pero los candidatos, los profesionales, las personas, están tomando el control poco a poco del mercado laboral. Qué bien. Entonces, por ahí vamos. Qué bien. Mira, yo necesito hacerte una invitación porque esto hay que dar una segunda parte, pero obligado. Ay. Pero y rápida. Y hasta una tercera porque cuando viene a ver, sí, sí, claro. Vamos a hablar con... Hasta 4 y 5, no hay problema. Vamos a hablar con la gente, con los muchachos del estudio de RD acá, nuestra casa, para que nos brinden un espacio amplio y podamos quizá hasta ponernos los guantes, ¿verdad? Porque se puede armar. Entonces, por fin, ¿de quién es la responsabilidad de la felicidad del colaborador? Esco. Responsabilidad. Ah, ok. Compartida. Está bien. Vamos a ver si lo descubrimos en otro momento. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ahora, no sin antes, para los jefes de empresa, líderes de empresa, emprendedores y empresarios que quieran, pues entonces, tener una cultura de felicidad organizacional y que diseñen todo lo que es a nivel de procesos de gestión de talento, pues, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, ahora mismo me pueden encontrar. Mi red social en Instagram, avagt.rd. Ok. Todavía estamos trabajando en la parte del diseño de la página, para obviamente, tú sabes que es, llega más. Claro. En LinkedIn, estoy como lo del Car Calderón también, ahí yo realmente hago todas mis publicaciones. Perfecto. Actualmente, ahí está todo mi contacto. Y como dije, Ava es una firma de consultoría, asesoría de talento humano. Bueno, enfocado en la parte de bienestar y felicidad organizacional, pero no solamente en eso, o sea, diseño organizacional y la parte de headhunting, porque la idea es poder educar a las empresas de cómo llegamos a esa felicidad organizacional y cómo tenemos ese indicador de felicidad laboral a través de todos los procesos. Excelente. Bueno, señores, agarren su teléfono, busquen en Instagram, avagt.rd, para que vayan teniendo su cita, vayan reservando su cita por ahí para que le den su asesoría. Y los colaboradores, pues entonces, pendientes para una segunda parte de este bello conversatorio, este bello debate que casi se arma aquí, porque todavía hay mucha tela por cortar. Así que te lo agradezco mucho, Lulú, y espero tenerte aquí lo más rápido posible. Claro, no, yo te agradezco, Lulú, la invitación, de verdad que sí, a ustedes. Y tú sabes que yo era fan. Cuando hablamos yo dije, yo soy fan y yo te conozco. ¡Wow, my God, qué privilegio! Ay, ay, ay. Y ella lo que no sabía que era un privilegio para mí tenerla aquí, o sea que, y sobre todo, el privilegio de la referencia que me dio de ti, Laura Villamande, Combínalo, que estuvo aquí también, abrió esta caja chica de Pandora y pues entonces todo el mundo se llevó sorpresas de ese episodio de la nómina. Claro que sí. Así que, nada, tendré que darles la mala noticia de que vamos a terminar por el día de hoy. Recuerden, seguirnos, suscríbanse, denle la campanita, comenten, den like para que el algoritmo pues vaya volviéndose loco con la nómina y nos posicione donde merecemos. Y agradeciendo siempre por toda nuestra comunidad tan bella que tenemos acá. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, ah, bueno, Spotify en formato de video, ¿verdad que sí? Ah, sí, Spotify en video. Sí, a veces se me olvida, yo casi siempre dejo pasar esa parte. Y en Apple Podcast también, en todas nuestras redes sociales, Instagram, en TikTok, no le voy a decir porque ya a todos les sale en TikTok este espacio, así que estamos totalmente felices por eso. Y sobre todo, nos va a encontrar en su cuenta bancaria de preferencia. Porque cuando usted entre ahí y revise, va a decir, oh, ¿y este numerito? Parece que ya cayó la nómina. Así que, hasta la próxima quincena. Y para usted, tenga un fuerte aplauso con este público. Gracias.